Gente, ¿cómo andan? Les voy a mostrar hacer este adorno luz cenicero, gente, donde voy a reutilizar una madera que no la tenía en uso, también voy a reutilizar una herradura de caballo, también una lata de refresco que voy a ocupar para hacer lo que es el cenicero. Y bueno, gente, después, bueno, portafocos, foco vitage y bueno, lo que sí va a quedar muy lindo, van a tener un lindo adorno en su casa, muy fácil de hacer y económico. Bueno, gente, espero que les sirva este video y bueno, ahora se los muestro a hacer. Para hacer este adorno luz cenicero, bueno, yo voy a reutilizar una madera que tengo en casa, que la tengo sin uso, la voy a reutilizar a esta madera. También voy a utilizar un foco vitage, estos focos que vienen, que son de 6W, la mayoría de las veces son de 6W y bueno, son focos vitage se llaman. Bueno, me ocuparon uno de ese. También, bueno, un portalámpara, un interruptor, una llave de prender y apagar, un enchufecito. Voy a utilizar estos tornillos que vienen con rosca por fuera y agujero por dentro. También unas tuerquitas que vienen para este tornillo. Dos tornillitos chicos para madera. También voy a reutilizar una herradura, una herradura de caballo ya usada, ya, bueno, voy a reutilizar una de estas. Bueno, también cable, este cablecito que viene de doble cable así, más o menos voy a utilizar un metro, un metro diez más o menos. También, bueno, dos tornilladores, una pinza. También voy a utilizar una lata vacía de algún refresco o cerveza, que ya les voy a mostrar para qué. Y bueno, ahora les muestro armar este adorno luz cenicero. Bueno, lo primero que voy a hacer es marcar en el portafoco donde lo voy a poner. Mi idea es ponerlo más o menos por acá. Bueno, lo voy a marcar por acá. Así agarro una mechita de madera y hago un agujero en esta parte. Bueno, hice el agujero para poner el portafoco. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar este cañito. Le voy a meter una tuerca arriba, de esta manera. Metemos ahí una tuerca arriba. Bueno, pasamos por abajo y que sobresale. Abrimos, abrimos, abrimos. Y van probando. Que sobresalga para abajo. Le dan, le dan, le dan. Ustedes ven que sobresalga acá abajo, como ahora. Así. Bueno. Acá le vamos a meter una tuerquita. Del lado de abajo también le va a meter una tuerquita. Ahí. Acá tiramos un poquito para arriba. Ahí, de esta manera. Y ajustamos la tuerca de arriba. Hacemos un poquito de... Agarramos la pinza y ajustamos. Ajustamos ahí. Ahí quedó. Y le pegamos una ajustada en la parte de arriba. Ahí está, para que quede firme. Bueno. Quedó firme. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner el portafoco. Vamos a agarrar. Vamos a pasar por acá abajo el cablecito. Que sobresalga acá arriba. Así. Y bueno. Acá voy a poner otra tuerquita. En la parte de arriba. De esta forma. En esta parte le voy a meter una tuerquita. Metemos una tuerquita acá que quede... Para cuando enrosquemos el portafoco. El portafoco trae rosca también. Trae una rosquita. Que cuando la enrosquemos acá se tope con la tuerca. Y bueno. Y ahí quedaría. Como les decía. Bueno. En la parte de acá arriba. Vamos a poner una tuerquita. Más o menos. Dejamos ahí la tuerquita. Y ahora vamos a poner el portafoco. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a abrir el cablecito de esta forma. Lo abrimos ahí. Separamos. Y vamos a pelar un poco el cable. Pelamos un poco las puntas ahí. Pelamos ahí. Bueno. Enrollamos ahí de esta manera. Enrollamos ahí. Agarramos el portafoco. El portafoco tiene dos tornillitos. Uno ahí. Y uno ahí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar el cablecito. Vamos a pasar por este agujero acá. Y vamos a separar. Vamos a separar. Un cable para cada lado. A ver. Lo van a pasar así. Acá agarra un cablecito de este lado. Agarra un cable para este lado. Lo pasan así. Y el otro lo agarra con algún destornillador. Y le hacen presión de esta manera para que vaya para el otro tornillo. Y bueno. Y bueno. Entonces quedaría así. Un cablecito para cada lado. Bueno. Acá de vuelta. Enrollamos los cables de esta manera. Lo enrollamos de esta manera. Así. Bueno. Acá al tornillito lo empezamos a aflojar en contra de la aguja del reloj. Empieza a subir. Y deja un agujerito ahí. Y deja un agujerito ahí para que metan los cables. Lo mismo a este. Empiezan a aflojar. Tornillito sube. Y deja un agujerito para que metan los cables ahí. Y bueno gente. Después agarran. Lo acomodan a los cables. Y meten. Meten en ese agujerito. Meten el cable en ese agujerito. Le hacen presión ahí. Acomoden bien que no se les salga ningún pelito. Siempre que estén bien los cablecitos lo enrollan así. Para que entren bien gente. Y bueno. Meten ahí. Hacen presión ahí. Ahí hacen presión. Que entre bien el cablecito en ese agujero. Y después ajustan. Ajustan para el lado de la aguja del reloj. Ajustan. Ajusten bien que no se les... No quede flojo. Si no se les van a salir los cablecitos. Bueno. Ahí ya quedó. Bien. Bueno. Lo mismo el otro. Giran acá. Y meten en el agujerito. Que le dejó. El tornillo cuando aflojar. Lo meten ahí. Y ajustan el tornillo. Ajustan, ajustan. Ajusten bien. Y bueno gente. Un cablecito. Un cablecito en cada tornillo. Como vieron. Un cablecito en cada tornillo. Acá no lleva cinta. No lleva a nadie. Que no sobresalga ningún cable. Tenemos armado el portafoco. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tironear el cable para atrás despacito. Lo vamos tironeando, tironeando. Que baje el portafoco. Baja, baja, baja. Y bueno. Y lo enroscamos. Lo enroscamos ahí el portafoco. Lo vamos enroscando ahí. Lo vamos enroscando. Y va a ser tope con la tuerquita que le pusimos. Va a ser tope. Ahí. Y ayudamos a sostener un poquito la tuerca con la mano. Sostenemos la tuerca y ajustamos el portafoco. Que quede bien ajustado. Bueno. Ahí quedó bien ajustado el portafoco. Y bueno. Ahí ya quedó. Como ven. El portafoco ya quedó puesto. Acá iría el foco VTASH. Acá iría el foco VTASH. Vamos a ponerlo también. Para que quede. Como ven. Ya quedó puesto el foco VTASH. Bueno. Ahora lo que vamos a armar. Son. El enchufecito. Y la llavecita de prender y apagar. Acá lo que vamos a hacer. Es. Separar acá los cables. Separamos los cables. Ahí. Bueno. Separamos. Y vamos a pelar los cables. Pelamos ahí. Pelamos ahí. Bueno. Acá agarramos la llavecita. Y sacamos el tornillito. Sacamos el tornillito del. Del enchufecito. Trae un solo tornillito. Lo sacamos. Y abrimos. Lo que es. El enchufecito. Bueno. Esta parte. La vamos a mandar. La vamos a mandar por adentro del cable. Después se la vamos a poner. Bueno. Acá. Vamos a aflojar. Esto. Viene. Tipo seguro. Para. Para que. Si usted. Tironean el cable. No se le desarme. El enchufecito. Bueno. Esto viene como para sostener el cable. Y para. Que no se le desarme el enchufecito. Como un seguro. Y bueno. Esto aflojamos. También en contra de la aguja del reloj. Aflojamos. Y bueno. Acá tiene dos tornillitos. Una ahí. Y una acá. Ustedes van a aflojar. En contra de la aguja del reloj. Va a empezar a bajar. La tuerquita. Y deja esa cavidad. Para que metan los cables. Lo mismo acá. Aflojan. En contra de la aguja del reloj. Baja la tuerquita. Y deja esa cavidad. Para que metan los cables. Y bueno. Acá agarramos. Metemos. Un cablecito. Metemos un cablecito acá. Lo metemos ahí. Que entre bien. Y ajustamos. No importa. Al lado que usted metan los cables. Esta luz va a andar igual. Lo mismo que el portafoco. No importa. Al lado que usted metan los cables. Van a andar igual. Y bueno. Después meten. Meten en esa cavidad. Que dejó la tuerquita. Cuando aflojamos. Y bueno. Y ajustan gente. Ajustan. Ajustan bien ajustado. Cosa que no se le. No se le salga el cable. Y bueno. Y ahí ya quedó. Y bueno gente. Como ven. Un cablecito en cada tornillo. Acá no va cinta. Y bueno. No sobresale ni un cable. Y bueno. ¿Qué hacemos acá? Acomodamos los cables. A ver. Vamos a acomodar los cables. Acá. Metemos ahí los cablecitos. Bueno. Acá lo que vamos a poner. De vuelta. El seguro. Si tiran bien el cable. No se le. No se le desarme. Ajustamos. Ajustamos. Ajustamos y ajustamos acá. Como vieron. Como vieron. Facilísimo. Fue armar el enchufecito. Bueno. Ahora traigo esta partecita que metimos dentro del cable. Vamos a meter acá. Que calce ahí. Ahí está. Metemos la otra parte del enchufecito. Así ya lo armamos. Metemos tomillito. Y ajustamos. Ya estaría armado el enchufecito. Ya tengo armado el enchufecito. Bueno. Lo que voy a armar ahora es la llave. Más o menos. Voy a poner la llave. A ver. Voy a medir más o menos. Más o menos por acá voy a poner la llave. Voy a poner la llavecita acá. Bueno. Acá agarramos así. Y separamos. Vamos a separar. La mitad del cable. Así. De esta manera. Agarramos. Y separamos. Separamos. Hacemos un poquito de presión. Y separamos. De esta manera. El cable. Bueno. Cuando lo hayamos separado. Los dos cables. Bueno. Uno de ellos. Se va a cortar por la mitad. Yo voy a elegir uno. Y lo voy a cortar por la mitad. Ustedes pueden cortar cualquiera de los dos. Lo cortan por la mitad. Por la mitad de esta manera. Bueno. Ahí lo van a pelar. Lo pelan ahí. Ya salió. Y este es lo mismo. Bueno. Acá lo enrollan un poquito los cables. Si quieren. Que se quede más firme. Y acá lo mismo. Bueno. Acá van a agarrar la llave. Lo mismo. Le van a sacar los dos tornillitos que traen. Así desarman la llavecita. O interruptor. Como ustedes más lo conozcan. Y bueno. Y así ya lo armamos. Sacan. Bueno. Acá también tiene dos tornillitos. Ustedes. Cuando empiecen a aflojar. Encontra la aguja del reloj. Tienen una torquita que empieza a bajar. Baja la torquita y deja esa cavidad para que metan los cables. Lo mismo. Aflojan. Encontra la aguja del reloj. Empieza a bajar. Y deja esa cavidad para que metan los cables. Y bueno. Acá agarran. Y meten. Lo meten ahí. Que entre el cabecito ahí. Bueno. Lo meten ahí. Y ajustan. Ajustan. A la aguja del reloj ajusta. Ajusten bien que no se les salga. Y bueno. Y lo otro es lo mismo. Metemos en el otro tornillito acá. O ya les digo. No importa. A lo que ustedes metan los cables. El adorno. Luz cenicero. Con el que estamos haciendo. La luz esta va a andar igual. Y bueno. Ajustan. Y ajustan gente. Y bueno. Como vieron. Uno de los cablecitos se cortó por la mitad. Y va. Una. Una de las puntas de los cables va en un tornillo. Y la otra punta del otro cable va en un tornillo. Y el otro cable ni se toca. Así funciona el interruptor o la llave. Como ustedes más las conozcan. Después. Bueno. Después acomodan acá adentro los cables. Los acomodan. Y ya meten la. Meten la otra parte del enchufecito. Y ya le. Ya ajustamos los tornillos. Y ya estaría armada la llave. Y bueno gente. Ya está armada la llavecita o el interruptor. Como ustedes lo conozcan. El enchufecito. Tenemos armado el portafoco. El foco ya lo tenemos puesto. Bueno. Con lo que vamos a seguir ahora. Es. Yo le voy a mostrar. Bueno. Voy a reutilizar la otra parte de la madera. Donde le voy a armar para tipo cenicero. Le voy a armar tipo un cenicero acá. Bueno. ¿Cómo voy a armar el cenicero acá? Bueno. Por eso yo le mostré una lata. Ustedes van a agarrar una lata de refresco o de cerveza. Lo que ustedes más quieran. Y van a. Bueno. Yo voy a agarrar la trincheta. Voy a marcar. Le voy a mostrar acá. Voy a marcar acá. Voy a marcar ahí. Y. Voy a. Empezar. A cortar. Toda. Esta base. De la parte. De abajo. Le voy a cortar. Toda esta base. Que está marcada. Bueno. Se la voy a. Cortar. Toda la vuelta. Le voy a cortar. Y bueno. Sale lo que es la parte esta de abajo. Bueno. Esto. Así. Yo lo voy a usar como cenicero. Lo voy a agarrar. Y lo voy a poner. De esta manera. En la madera. Entonces. Ustedes. Si usan. Lo usan como cenicero. Al tirar la ceniza ahí. Después lo pueden sacar. Y ir. Y tirar la ceniza. Ustedes lo van a. Lo van a apoyar ahí. Y. Bueno. Va a quedar. Va a quedar. Sí. Bastante firme va a quedar. Y va a quedar como un cenicero ahí. Lo que le voy a poner también. Para que quede. Más lindo. Como adorno. Por eso yo le mostré. La herradura. La herradura que ya. Ya tenía. Que ya está usada. Bueno. Lo voy a poner. De esa manera. Lo voy a poner. Bueno. Y. Voy a poner. Uno. Dos tornillitos. Para asegurar. La herradura. Que. Que no se mueva. Y bueno. Gente. Así va a quedar. De este lado. Va a quedar armado. Lo que es. El cenicero. Y del otro lado. Lo que es. El foco. Y ahora. Bueno. Ahora ya se lo muestro. Y bueno. Gente. Ya tenemos armado. El cenicero. Ya puse. La herradura. También. Y bueno. Tenemos armado. El portafoco. El foco. VTASH. Tenemos. Bueno. Armado ya. El interruptor. La llavecita. Aprender a apagar. Y ya lo tenemos enchufado. La corriente. El enchufecito. Y bueno. Solamente queda que probemos. Como ven. Bueno. Van a poder usar. El cenicero. Este que hicimos. Y bueno. Van a poder tener. Su luz. Usarlo. Tipo velador. Ponerlo donde ustedes quieran. Y bueno. Como ven. Va a quedar. Muy lindo. Muy. Muy adorno. Y bueno. Gente. Como vieron. Reutilicé una madera. Que tenía. Que no la estaba usando. También. Una herradura. Ya vieja. Bueno. También. Bueno. Como vieron. Un foco VTASH. Un portafoco. Y bueno. Muy fácil de hacer. Como ustedes vieron. Bueno. Una lata. También utilicé. La parte de abajo. Una lata. Para hacer el cenicero. Y bueno. Gente. Muy. Como vieron. Quedó muy lindo. Muy fácil de hacer. Como les decía hoy. Y bueno. Gente. Espero que. Les cierre el video. Les sea útil. Para que les dé idea. Como para que. Puedan reutilizar cosas. Que ustedes tengan en la casa. Y bueno. Diseñar. Lo que ustedes quieran. Como. Como este. Adorno. Luz cenicero. Que. Que diseñé. Yo. Y bueno. Espero que les guste. Y bueno. Que les sea útil. Y bueno. Espero que. Bueno. Nos veremos en un próximo video. Bueno. Si les gustó. Suscríbanse. Y bueno. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.